Sí, un saludo para ti, espero estés teniendo un buen día, yo estoy teniendo un día fenomenal. Sean bienvenidos a una nueva actualización sobre el huracán Delta. Pues bien, hace apenas unos minutos salía el reporte de las 11 de la mañana, cuando el sistema tenía vientos de 185 kilómetros por hora y ya era un huracán de categoría 3. Pero sucede que unos 20 minutos después, luego de un reconocimiento aéreo de una aeronave, encontró vientos máximos sostenidos de un huracán de categoría 4. Y en efecto, ya a las 11 y 20 de la mañana, este sistema se decretó como un huracán de categoría 4 con vientos máximos sostenidos de 215 kilómetros por hora y una presión mínima central de 954 hectopascales. El sistema se localizaba en los 18.2 grados de latitud norte y 82.7 grados de longitud oeste, posición que lo sitúa a 525 kilómetros al este-sudeste de Cozumera en México. El sistema se continúa moviendo al oeste-noroeste rápidamente a 26 kilómetros por hora. Este movimiento lo llevará a afectar la península de Yucatán, el nordeste de la península de Yucatán durante la noche de hoy y la madrugada de mañana miércoles. Es muy interesante, ya que el sistema durante el día de ayer y el día de hoy sigue teniendo una rápida intensificación y ha pasado de tormenta tropical a un poderoso huracán de categoría 4 en tan solo 24 horas. Pues bien, quería compartir con ustedes también una curiosidad y es el por qué este sistema afortunadamente para Cuba ha inclinado su trayectoria más al oeste-noroeste y es que tenemos estructurado un potente anticiclón en toda la columna troposférica que está provocando que el sistema no pueda realizar un movimiento al noroeste ni al norte-noroeste, el cual nos hubiera afectado. Sin embargo, sigue su movimiento al oeste-noroeste, lo cual lo estará aproximando, como ya les mencioné, a la península de Yucatán. Como pueden apreciar, el sistema en las imágenes de satélite tiene una excelente estructura y ya se ha convertido en un muy peligroso huracán, el tercer huracán de gran intensidad en la cuenca del Atlántico Tropical. Debe continuar fortaleciéndose, por lo que no se puede negar la posibilidad de que sean huracán de categoría 5 antes de tocar tierra. Esto es todo de momento, nos vemos nuevamente en una actualización a las 2 de la tarde. Como siempre, yo soy Ariel Maturé de Salinas, aquí en Meteorología desde Cuba, siempre tras la pista del desastre.